Cuando se acaba algo, cualquier cosa, terminan siendo mejor cuando tú decides. Cuando alguna razón, algún sentimiento, valen también las intenciones, te llevan a tomar una decisión para que finalmente concluyas algo. Y digo que te resulta mejor porque si eres, en cierta forma, responsable, sincero y atento a ti, te diste a la tarea de analizar, estudiar toda la situación, las circunstancias, favorables, desfavorables, y decidiste. No suele ser tan provechoso cuando te dejas sorprender. Sobre todo por alguna circunstancia que crees ajena. Y también se te insta, se te lleva a que des algo por finalizado. Cuando también se te impulsa, incluso se te obliga, empiezas a gestionar algo más, algún que otro argumento, verdadero o no, que te permita, desde donde puedes, aceptar la decisión aunque tuya no fue. Aunque sepas que todo se acabó y uno se pregunta, que se acaba, que termina, que finaliza, que se cierra, que se deja, que se pierde o que se gana. Desde la verdad existe tanto, desde la verdad existe tanto, porque desde la mentira no existe nada. Más, cuando existía un fundamento, una base, un principio, una realidad, el amor. El amor, el amor que es, hoy resultaría tan cierto si nos atreviésemos a vernos y a decirnos. He decidido por el amor, porque eso estoy siendo y eso quiero ser, todo lo que eso es. Así que piensa, cuantas veces has decidido, desde tu verdad y por tu verdad, desde el amor y por tu amor. Y si por alguna razón crees, que algo no ha terminado bien, hazte un favor. Clama porque desde tu amor, puedas cerrar, puedas culminar lo que desde ti se ha acabado. Om Namahashivaya. Om Namahashivaya.